El técnico que lo hizo debutar reconoce que ya estaba listo para dar ese paso. Con tan solo 18 años Rodríguez asumirá el peso que tuvieron jugadores experimentados en el último semestre. Yo creo que no hay que tener miedo, lógicamente dependerá de él si pueda tener esa constancia y esa oportunidad con rendimiento o que la deje ir. La otra carta que se juega la liga en ataque es la de Jurgens Montenegro, futbolista 11 años, menor que Marcelo Hernández y Gabriel Torres. Montenegro ya tiene experiencia, aunque es joven, pero ya ha jugado bastante en primera edición, ha jugado fuera del país. Yo creo que es el momento para que él de verdad asuma este rol protagónico. Sin duda, Alajuelense cambió experiencia por juventud en su zona de ataque para este 2022.